Atención Santa Teresita ¿Me puedes hacer un favorcito? Sí ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 9 de enero de 2024 Gracias ¿Me puedes hacer un favorcito? ¿Qué fecha estamos hoy? La fecha Reina, hoy estamos 9 9 de enero Estamos 9 de enero acá en Santa Teresita Que lindo lo que es Que la gente se cree que no hay nadie en la costa Que están en Buenos Aires Que mis videos son todos falsos Que no hay nadie en la costa Dice, claro, ahí está Mira, ven Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Chao. Gracias. 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 ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué humor para toda la familia amiga! Hola amor, ¿cómo estás Reina? Muy bien, muy bien. ¿Me puedes hacer un favorcito, que fecha estamos hoy? Reina, hoy estamos 9, 9 de 9 de enero, estamos 9 de enero acá en Santa Teresita, mira que lindo lo que es que la gente se cree que no hay nadie en la costa, los que están en Buenos Aires y que mis videos son todos falsos no, mi amor, que no hay nadie en la costa dite, claro, ahí está mira, 23, reina 23 y cuarto y dos y media los esperamos entre 38 y 39 ahí está, estamos ahí con Trasbamba te voy a ver, te voy a ver te voy a ver son divinas divinas las quiero mucho las quiero mucho yo tengo uno entonces no puedo tener dos hola amor hola 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 ¡Ay, Dios! ¡Atención, Santa Teresita! ¡Atención! Esta noche, 0.30 horas ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Atención, Santa Teresita! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! 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 ¡Atención, Santa Teresita! 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 ¡Hola! 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 ¡Jajaja! ¿Todo bien? ¡Que trabajando! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Chao! ¡Wow! ¡Nadie dijo nada! ¡No se le ha preparado con la ruta! ¡No! ¡Tú sabes que una vez aprendí como la otra vez! ¡Porque nos fuimos en el coche! ¡A ver también! 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 ¡No te importa el agua! ¡A ver también! ¡Un show más! ¡Uy! ¡Un show más! ¡Bien! 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 ¡Pien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es unciado! todo bien y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Bueno gente